Terminó la pausa operativa pactada por las fuerzas de defensa de Israel y el grupo Hamas a una semana de su inicio. El grupo Hamas rompió la tregua durante las primeras horas del viernes. Desde Gaza lanzaron proyectiles que el domo de hierro israelí interceptó. Uno de los misiles llegó al kibbutz de Mefalzim, sin reporte de personas heridas o fallecidas. Los militares israelíes lanzaron 200 misiles en puntos estratégicos como Khan Yunis y Rafah. Durante la operación, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, más de 180 personas murieron. Entre ellas el reportero de la agencia turca Nadolu, Montaser Al-Zawaf. Los más afectados por el conflicto son los gazatíes, como Watan, quien como miles de personas teme por su vida. Asegura que los recursos son limitados. El Área de Inteligencia de Israel dijo que Hamas mantiene a 137 rehenes, mientras que más de 260 palestinos fueron detenidos por militares durante la tregua. La esperanza de una nueva pausa continuó en pie, ya que a pesar de reanudarse las operaciones militares, Israel y Hamas, con apoyo de Qatar, Egipto y Estados Unidos, continuaron las negociaciones. En la semana de tregua, 110 mujeres y niños israelíes y ciudadanos extranjeros regresaron junto a sus familias después de pasar más de 50 días en las profundidades de Gaza. Cristian Arrieta, Forza Informativa Azteca.